Hola a todos, hoy os traigo un unboxing de Ediciones Latina y vamos con el vídeo Este es un libro que hice de pedido para una lectura conjunta, viene así bastante bien preparado Viene con una notita que dice, este libro es seguro, su cubierta completa ha sido tratada con una solución desinfectante que no afecta al papel o a la piel, feliz lectura yo me quedo en casa Mira con un marca páginas del propio libro, lo podéis ver Y bueno el libro ya lo habéis visto, es Michael merecía morir Es una lectura conjunta que vamos a hacer, que a mi ya me había llamado la atención hace tiempo y le tenía muchísimas ganas y desde aquí gracias a Editorial Ediciones Latina por enviármelo Y bueno hasta aquí el vídeo, como siempre espero que os haya gustado Que le deis a mi gusto, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales Y muchísimas gracias por estar ahí